Tocar guitarra acústica en vivo a mí personalmente nunca me ha gustado tanto porque nunca termina de sonar realmente bien. El problema de las guitarras electroacústicas como esta es que tienen un micro que se llama piezo eléctrico que no suena tan bien. Es algo práctico para tocar en vivo que básicamente elimina el peligro del feedback que puede generar la guitarra acústica micrada en vivo. Y ese piezo eléctrico conectado directo a la consola no suena tan bien. Suena un poco raro, suena así. Y lo que queremos es que suene así. Esto se consigue rápidamente con los IR, con los Impulse Response para acústica. Y de eso vamos a hablar en el video de hoy. Pero antes un video de nuestro auspiciador, o sea yo. Si te preguntaron cuál es la tonalidad de la canción y te quedaste... Si te pidieron que toques un acorde de séptima y te quedaste... Si te preguntaron por qué esa canción que está en tonalidad de do mayor tiene un acorde de mi mayor y te quedaste... O la peor, si te llamaron para grabar guitarras en el estudio y fuiste todo feliz con tu Quad Cortex y el productor te dijo... ¿Y qué escala vas a utilizar para el solo? Y te quedaste... O peor aún, si te llamaron para tocar en vivo y el director musical te dijo... No pues mano, no puedes venir acá a tocar esos acordes de guitarrista de parque. Acá tú tienes que tocar acordes Drop 2 y te quedaste... Si el año pasado te pasó alguna de esas cosas, se acabó. Porque este taller es para ti. Quiero contarles que el 15 de enero vamos a empezar el taller de armonía para guitarristas. Ya saben, si no quieren pasar un año más tocando solo acordes de guitarrista de parque aprovechen este verano porque en este taller vamos a aprender por un lado armonía funcional, acordes diatónicos, dominantes y subdominantes secundarios, sustitución tritonal, disminuidos, intercambio modal, armonía modal, modulación... Toda la teoría, pero enfocada desde la guitarra. Y por otro lado vamos a aprender todos los voicings, todas las posiciones de acordes de guitarrista pro. Inversiones de triadas, sus dos, sus cuatro, cuatriadas, cuatriadas derivadas, núcleos con tensiones, Drop 2, Drop 3... Que no se les pase, este es un taller completo, paso a paso, desde cero, de armonía para guitarristas. Y lo mejor de todo es que todas las clases quedan grabadas. Si se pierden una, pueden verla después cuando tengan tiempo. Y todas las clases vienen acompañadas de un PDF complementario. Así que ya saben, matricúrense hoy mismo porque los cupos son limitados. Los que estén interesados, escríbanme al Instagram y por ahí les paso toda la información. Ahora sí, empecemos a hablar sobre los IRs para acústica. Les recomiendo ver este video con audífonos. Bueno, yo recién me enteré que existían estos IR, esos Impulse Response, para acústica. No sabía, era un total ignorante en la materia. Hasta que un día vino Eduardo y me preguntó, Oye, ¿y qué IR estás usando para los shows acústicos, ah? Yo me quedé... Y me explicó que así como los IRs para eléctrica capturan el sonido del parlante del amplificador con un micro específico, por ejemplo, un parlante Celestion G12H con un micrófono Shure SM57, también han utilizado esta misma tecnología para capturar el sonido de las guitarras acústicas. En vez de capturar el sonido del parlante, están capturando el sonido de la caja acústica de la guitarra. Al menos eso fue lo que entendí. ¿Cómo funciona exactamente esa vaina? No lo sé. Y como dice el meme, y a estas alturas ya me da miedo preguntar. Me compré cuatro IRs, uno de Gibson, dos de Taylor y uno de Martin. Las cosas que son así, vamos a ir comparando. Primero, escuchemos el piezo eléctrico. Ahora el IR de la Taylor. De nuevo, escuchemos el piezo eléctrico. Y ahora escuchemos el IR de Martin. De nuevo, para refrescar, escuchemos el piezo eléctrico. Y ahora comparemoslo con el IR de Gibson. ¿Qué tal suena? Escriban en los comentarios qué les pareció y cuál de estos tres IRs les gustó más. Ahora voy a responder algunas preguntas que nadie me ha hecho, pero seguro me van a hacer. ¿Dónde estás cargando el IR para acústica? Estos IRs los he cargado al Fractal FM3 y lo que han escuchado ha sido desde el Fractal. ¿Dónde se coloca el bloque de IR para acústica en la cadena? Los IR para acústica se colocan al comienzo de la cadena, a diferencia de los IR para eléctrica que se colocan al final. ¿Dónde los compraste y cuánto te costaron? Estos IRs los compré en 3sigmaaudio.com y cada uno me costó 15 dólares. O sea, en total 60 dólares. ¿Cuánto me he ahorrado? A ver, entre la Gibson, las dos Taylor y la Martin, probablemente me ha ahorrado más de 20.000 dólares. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden matricularse hoy mismo al taller de armonía para guitarristas, para que la próxima vez que les pidan tocar un acorde menor 7 con novena y con oncena, no se queden... Escríbanme por interno, no en los comentarios, escríbanme por interno si es que quieren más información. Cuídense mucho, que tengan un gran domingo. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau.